¡Suscríbete al canal! He encontrado un tramo llamado Surdin, Surdin 1, que luego también está el 2, que es el sentido contrario. Son 22 kilómetros, si no me equivoco, de largo. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a probar, a escuchar al copiloto. He reconocido justo lo que es un tramo, un cacho del tramo, para ver un poco cómo es. Pero no tengo ni idea de lo que va a venir. 3, 2, 1, vamos allá. 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 4, 2, 1, vamos allá. 4, juego de con el 4 este. Derecha 6, larga 150. Derecha 5, 100. Derecha 5, izquierda 6, 150. Luego se ha cerrado o no aquí a 3. Izquierda 5, larga 150. Esta Espero que se me escuche bien Vale, estas curvitas eran muy cerraditas Izquierda 4, por dentro Izquierda 4, izquierda 5 Se estrecha, derecha 5 50, ojo derecha 3 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K Se cierra mucho, derecha 4, 30 Ojo derecha 3, 50 Ojo izquierda 3, 200 Derecha 4, 70 Derecha 5, 50 Izquierda 4, larga 100 Izquierda 4, 50 Derecha 5, ojo izquierda 3 No border Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2K Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2K Izquierda 3 y derecha 2K Vamos, vamos, vamos Izquierda 4, ojo derecha 3 50 Derecha 4, 50 Izquierda 4, derecha 3 Se cierra mucho Ojo derecha 3 Ojo izquierda 3 Izquierda 6 Paellita Paellita para el cuerpo Izquierda 4, larga Izquierda 4, por dentro Derecha 4, no border 150 Derecha 4 Izquierda 4, 200 Derecha 6, 100 4, 200, derecha 6, 100 Izquierda 6, 150 Por derecha Izquierda 5, 70 Izquierda 5 Se cierra mucho Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 1 Paell Cierra 150 Derecha 5, larga, 100 ¿Qué más, qué más? 15, 200 Izquierda 4, izquierda 4 Izquierda 4, 100 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 1 Paella Cierra 150 Izquierda 6, 70 Derecha 5, larga, 150 Otra vez 4, larga, 150 Izquierda 4, 70 Derecha 5, 100 Izquierda 4, 100 Izquierda 4, izquierda 4 Y ojo, frenando mucho, derecha 1 Paella Cierra, larga, 150 Vale, paella Bueno, bien, vamos bien Derecha 6, 100 Derecha 4, se cierra mucho Izquierda 4, 50 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 1 Paella Todo esto sí que lo he reconocido Venga, hasta aquí he llegado Pero vamos, que no me lo sé Izquierda 6, 100 Izquierda 5, 100 Y ojo, frenando mucho, derecha 1 Paella Cierra, 100 Derecha 6, 150 Uff, que nos pasamos, eh Uff, vamos, vamos Izquierda 6, ojo, ojo Mira, hay una cámara Derecha 5, 100 Para ella también, aquí Derecha 6, 70 Derecha 6 Izquierda 5, derecha 4 Izquierda 4, se cierra, 200 Izquierda 5, se cierra, creo que dijo Joder, joder Derecha 6, 200 Derecha 6, se cierra Derecha 6, otra vez y se cierra Derecha 6, ras, 150 Que nos vamos, que nos vamos Que poquito ha faltado Derecha 6, 70 Derecha 6 Derecha 4, larga, 150 Izquierda 5, larga, 100 Madre mía, como se cierra esa, ¿no? Izquierda 4, 100 Por dentro, ojo derecha 3 Aquí ya no sé qué viene, eh Ya no conozco esto Vaya Me cago en la puta Mi cago en la puta ¿Qué es esto? Mira Wow, qué pasada, ¿no? Embragamos, para que no se cale Ojo derecha 3, 50 Uh, no, 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 no Toma por culo No estoy escuchando al copiloto Vamos Ojo derecha 3, 50 No, pero no gira, no gira Madre mía, qué poco agarra Uff, frena, 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 frena Joder, se nota que es cuesta abajo Pero patina un montón Izquierda 4, se cierra mucho Izquierda 4, se cierra mucho Otra paella Embrague Madre mía Ojo izquierda 3 Derecha 4 Está increíble, eh Izquierda 4, 50 Derecha 4 Izquierda 4 Otra paella aquí Ojo izquierda 3 Y ojo, ojo, frena mucho Derecha 1 paella, cierra Derecha 4 Otra paella Derecha 4 Raz Izquierda 6 Derecha 6 Derecha 4 Izquierda 4 150 Derecha 5 Izquierda 6 100 Derecha 5 Izquierda No sé qué dijo Derecha 5 200 Izquierda 5 100 A tope Izquierda 5 Izquierda 5 70 Ojo derecha 3 100 Izquierda 4 100 Aquí es un 3 Un 3 entre comillas Derecha 4 Izquierda 5 30 Por dentro Por dentro Izquierda 5 Por dentro Ojo, ojo Frenando mucho Izquierda 2 Se cierra mucho 150 Uf, 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 uf No, 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 no 点o, no, 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 no Joder, que tarde me avisó No puede ser Me hubiera estado Encima Cuando me ha avisado Prácticamente Derecha 5 100 Derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 50 Derecha 5 Vamos, eh 5, 5 Derecha 5 70 5 otra vez, pero aquí viene un 5, ¿en serio? Hostia, pensé que iba contra los árboles ya Izquierda 5, derecha 4, 100 Izquierda 5, derecha 4 30, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K 50, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K Ojo derecha 3 Izquierda 6 Ojo derecha 3 30, ojo derecha 3 Izquierda 5 Ojo izquierda 3 Se estrecha Uy, qué cerraditas Ojo izquierda 3 Derecha 4 Larga Uy, que me voy, que me voy Venga, vamos, vamos, vamos Ojo derecha 3 Larga, 100 Derecha 3 Larga Menudo 3 Puente No sé yo, ¿eh? No, mucho izquierda Bueno, pa, ya cierra 70 Ojo izquierda 3 A ver, qué pasa aquí, puente Guau La verdad que el tramo está increíble, ¿eh? Derecha 6 Izquierda 5 6, 5 Derecha 5 150 150 Derecha 4 Se cierra 70 Izquierda 4 Se cierra 500 O sea, un 3 Por si se cierra, es un 3 Sí, sí, ya lo he visto, ya Izquierda 5 150 Derecha 4 Izquierda 4 100 Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 4 Se estrecha 100 Derecha 4 30 4 Frena, frena, frena Izquierda 5 50 Ojo derecha 3 ¿Dónde está la izquierda 2K, es este? Bueno, tampoco era una izquierda 2K Tan cerrada no era Luego hay otras que son más cerradas Derecha 6 300 Y te la pone como que es más abierta Derecha 5 Larga 100 Derecha 5 70 Ojo izquierda 3 50 Izquierda 5 70 Izquierda 5 Izquierda 6 100 Vamos, vamos Derecha 4 100 Izquierda 5 Aquí hay buena visibilidad Derecha 4 200 Ojo derecha 3 70 Izquierda 4 150 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Derecha 5 Larga 100 Derecha 5 Larga Izquierda 4 200 Izquierda 4 Larga 400 Es muy rápido esto, eh Vaya tramo Espectacular Derecha 4 Larga Ojo izquierda 3 Se cierra A cerrar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Derecha 4 Se estrecha 200 No sé si me aviso aquí O no he escuchado El puente sí que lo escuché Derecha 6 Que no me entero No me entero Izquierda 5 Izquierda 5 200 Derecha 5 Meta, meta, meta 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 Bueno Pues nada Joder, vaya pechos que tiene esa Por Dios ¿Qué le habéis hecho a la muchacha? Se ha metido ahí dos globos ¿O qué? Madre mía Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y el que se anime Pues al reto Lo podemos poner como un reto El que quiera probar Pues nada Mucha suerte Y a ver Qué tiempo consigue hacer Y... Yo lo he hecho con este coche Y con secuencial ¿Vale? Pues nada Muchas gracias por este pedazo De largo vídeo Porque es muy largo Lo sé Perdonad Pero bueno Había que hacerlo Un abrazo a todos Nos vemos Chao ¡Gracias por ver!